¡Sí! ¡Paché con cara floja! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos esperando esto todos vosotros! ¡La Lagartija! ¿Cómo es? ¡Toma! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! ¡No escuchas lo que digo que bailes la Lagartija! ¿Estás cansado de creeper destrozando cofres? ¿O quizás cazar endermans de noche? ¡Sí! ¡Muy fácil! ¡Tapas el cielo de bloques y ya está! ¡Acabas antes de las 12! ¡Paché con cara floja! ¡Hace tu survival más fácil! ¡Para mí! ¡Bethrock es frágil! ¡Farlán se generó por mi culpa copón! ¡Cuando mi primera noche maté al dragón! ¡Para mí morir en Minecraft es un delito! ¡Tú picas con pico! ¡Yo uso TNT y lo admito! ¡Mi primera noche en Minecraft! ¡No recuerdo bien! ¡Porque maté un millón de creepers a la vez! ¡Ja! ¡Ja! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Ja! 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 ¡La Lagartija! ¡No escuches lo que digo que bailes la Lagartija! ¡SUSCRIBETE!